Muy buenos días, mi nombre es Araternán Castillo Pisa, soy del Colegio American School y del curso cuarto A de primaria. Hoy voy a exponer sobre la función del aparato respiratorio. Antes de empezar, vamos a saber un poco del aparato respiratorio, sus partes. Bien, son las vías nasales, la faringe, la epiglotis, la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y dentro de los bronquiolos se encuentran los alveolos. Después tenemos al pulmón derecho, al pulmón izquierdo, a los músculos intercostales y al diafragma. Bien, ahora que ya sabemos las partes del aparato respiratorio, voy a exponer las dos funciones del aparato respiratorio, que son la inspiración y la expiración. Voy a exponer primero la inspiración. La inspiración es cuando el aire entra por la nariz, ese aire se llama el oxígeno. Y el oxígeno cuando entra se va hacia la tráquea, de la tráquea se va hacia los bronquios, de los bronquios se van hacia los pulmones. Y en los pulmones lo expande ese aire y el diafragma se contrae. Como podemos ver aquí, el niño está metiendo aire por la nariz y su caja torácica se ha llenado de aire. Bien, igual aquí, podemos ver que los pulmones son mucho más grandes. ¿Por qué? Porque se han llenado de aire. Bien, ahora que ya sabemos la inspiración, voy a hablar sobre la expiración. La expiración es después de la inspiración. Quiero decir que después de meter aire, soplamos, porque si no, si no, solo el aire se queda y nos podemos ahogar. Así que la expiración es cuando el aire sale y después que sale el aire, como podemos ver, su caja torácica del niño se ha disminuyido de tamaño. Y el pulmón se relaja y el diafragma se relaja. Igual aquí, como pueden ver, los pulmones y el diafragma están mucho más pequeñitos. ¿Por qué? Porque el aire se les ha ido por la boca y ese aire se llama el dióxido de carbono. Bien, en síntesis voy a hablar ahora sobre el intercambio gracioso. El intercambio gracioso es cuando intercambian de lugar, o sea, cuando primero pasa la inspiración hasta los pulmones, después la expiración significa que retrocede todo, pero lo único que está, es otra cosa, significa que sale el aire por la boca. Y tiene otro nombre que se llama el dióxido de carbono. Bien, cuando se entra el aire por la nariz, va a las vías nasales. Desde las vías nasales se va hacia la tráquea, hacia los bronquios y hacia los pulmones. Después de los pulmones, retrocede, pero con la condición que salga de la boca. Miren, de los pulmones retrocede hacia los bronquios. De los bronquios hacia la tráquea, de la tráquea hacia la boca. Y ese aire se llama dióxido de carbono. Bien, yo he hecho esta maqueta, es algo relacionado con el aparato respiratorio. Bien, como podemos observar, esto es la tráquea. Estas dos cintas pegaditas representan a los bronquios. Y estos globitos significan a los pulmones. Y el guante significa a las diafragmas. Bien, bien. Ahora, cuando suplamos esto, significa la inspiración. Miren. Como podemos ver, se han inflado los globitos. Bien. Haces la inspiración. Ahora, la expiración es cuando suelta el aire. Miren. Se sueltó el aire. Y ahora, bien. Los pulmones se han relajado. ¿Por qué? Porque estaban llenos de aire. Después, se le ha salido el aire por la boca. Y igual se relajó el diafragma. Bien, eso es todo. Espero que hayan comprendido. Muchas gracias. Gracias.